Y yo, que no vea, estaban rayando ya Y yo, en verdad no se me ha ido la luz Le da hinkera al botón de la regleta, tío Y se me ha pagado todo Así que nada, voy a empezar ahora como si fuera el segundo episodio Dígame para YouTube, porque... Bueno, se me ha ido Y ya queda feo ¿Dónde está hecha la casa al final? Al lado del pueblo Al lado del pueblo Vamos a dormir, vamos a dormir Escúchame, no mires a los bichos blancos, tío Solo puedo dormir de noche Sí, espérate Los bichos blancos... Tío, pues te he puesto el horno sin querer ¿El horno se puede recuperar? Sí, pícalo Los bichos blancos los mira y desaparecen Pero después te aparecen, ¿sabes? Y te pegan Dice... Dice el colega Dice... No te pongas en el pueblo Que esta gente querrán venir a registrarlo A ver... En el pueblo, ya rica Tengo una armadura de oro para caballo Eso no es Bueno, voy a dormir El pueblo ese que estaba... Yo estoy durmiendo y no vamos a hacer de día, ¿eh? Ni yo tampoco Creo que hay que dormir todo el mundo Sí, vas, hay que dormir todo el mundo O nada Pues vaya Y yo estoy sin protección porque es que no tengo nada Al final exploraste el pueblo Que está allí al lado Sí, lo he explorado, tío Estoy por dejar que me maten Hay que alejar nada de mi cama, tío Yo me puedo matar aquí a un fantasma de estos O déjime la monedilla A mí me están pegando 10 o 12, tío Sí, aquí tengo un montón yo también Vale, una moneda más Tío, qué guapo el zombi Soul creeper Uy, ¿qué me ha dado? Me ha dado como una poción... No sé Yo tengo la casa cubierta ya Con un cofre y todo Una mini casita Hostia Qué bueno, tío Los he cogido ahí Hostia, me están pegando, tío Cago en su puta madre, tío Y yo dejarme tranquilo, soy yo de puta Si te pegan se pone oscuro, tío Eh, no me ha saltado monedas, tío Qué robo Este sí, vale Siete monedas llevo aquí Yo es que no vea A ver si veo carbón, tío Para poner antorcha Porque no vea Yo tengo carbón para mí Antorcha y ilumina toda tu zona Eso es lo primero que voy a hacer ahora Vamos a la de 10 Y la de 10 está haciendo de 10 Tío, menos mal que tengo aquí un agujero, tío Y en el agujero están cayendo todos los moscas, moscas, tío Vale, otra monedita ¿Pero por qué no se queman? ¡Una cabra zombie! Todo guapo Y yo voy a simular esto, tío ¿Cómo que voy a simular esto? Y yo aquí me está viniendo una cabra aquí, tío Una borrega o algo, tío Un boquillo ¿Te lo llevo? Me ha matado Vaya Mira, yo no vea y muere, ¿no? Plaguego Y yo, si que no me da tiempo a ponerme la armadura Diecisiete monedas llevo Y yo, es que me, yo que me ha vuelto a matar a la cabra Una borrega de otra espada Y yo, tío A ver si se aleja más, tío Voy a por carbón, tío Y yo, me está mirando mal La puta cabra, tío Y hoy viene Mucho gusto, ¿así? Mi hijo tirando A ver si se cae la cabra en el bujero, hombre Y yo, es que me quita media vida, tío De un golpe, tío Y corre más que yo Y yo, es que corre más que yo Poder, déjala ya Pero si es que me ve del quinto coño Me ve a veinte bloques La textura del carbón es la norma de toda la vida O ha cambiado Parecía Parecía A ver si se ha ido ya, tío La cabrita, tío Allí está Y yo, que me está esperando, tío Y yo voy a encerrar Diecisiete o doce de esas De protección para la casa Y yo voy a recuperar las cosas, tío Que feo el son de ella ¿Quieres que vas a ir a matarla? No voy a ir a matarla, no Me voy a desconectar Ya está Ya parece que me va a dejar, tío ¿De quién es? Que sé quién es Me está mirando, eh Que me está mirando, tío Ahí viene Ahí viene Es que no me ha podido hacer ni la casa Ya se va No, ten cuidado No, ten cuidado Es de un aleano punto exceso Ten cuidado, eh No es aleano Porque no he visto los otros ojos dejaron El escarf No me está mirando No me está mirando No me está mirando No, ten cuidado Pero no se me está mirando No, ten cuidado como no pique para abajo tío no hay ni una cueva por aquí yo si tengo una cueva aquí que es donde he cogido piedra para hacer la casa una gaza de piedra es muy feo adoquines pero para hacer suelo de que me puedo hacer la casa de madera yo la voy a hacer de como se llama este material y yo veo uno que es liso que le puedo poner con lo que tu quieras de arcilla no se hace con arcilla pero el material no es arcilla cemento cemento puede ser es mezclando arcilla con grava o con arena no me acuerdo o era arena con grava no me acuerdo bueno yo veo con arcilla también y a ver para que sirve y yo has visto lo que se puede craftear no metete en la mesa de crafteo ahí para hacerte garfio aguadaña martillo hay de todo yo no sé que será mejor para picar para matar y eso yo que sé yo lo único que sé es que me han reventado diodos de vez mira yo ahora me puedo hacer una navaja un garfio una espada rara de siete de ataque yo siete de ataque de piedra me la voy a hacer es como una de diamante un mazo una hacha larga de esta una guadaña y un martillo yo hasta la espada esta es con piedra y un palo siete de daño es como una espada de diamante yo to guapa es larga ahora me lo dice me estoy haciendo la casa por lo menos para estar protegido ¿sabes? esa cámara no es una pala es una casa todo cutre ¿cómo se conseguía el cemento este o como se llama? son un, dos, tres, cuatro cuatro de arena cuatro de grava y un tinte que el tinte lo puedo sacar de aquí supongo que es blanco estamos jugándolo en servidor tinte gris claro hostia que después te he quitado la desactivación de la casa y vienen los hijos de puta y me lo rompen yo del ardeano no me fío ¿eh? del ardeano del canario no me fío no me fío de ninguno ¿pero qué significa la desactivación de la casa? porque tenemos un sistema de protección para que no nos puedan romper la casa como esa cabra como esa cabra extraña ¿no? con una boca ¿a qué te gusta esa cabra? a mí no ¿porque el señor está ahora mismo? no hace falta ¿porque no hace falta? ¿no te va con un poquillo de lástima pica bloque y eso? sí yo me estoy haciendo una casa poco creo por lo menos para protegerme y me he encontrado carbón ¿quieres carbón? sí porfa te lo cambio por un mechero tengo siete de carbón pues te abro yo no sé dónde está pero por la tarde estoy picando da igual si eso me lo da mañana basta yo lo que voy a hacer es básicamente picar escúchame los bichos estos del agua no veas ¿te las has encontrado ya los que son como unos capas? sí yo lo que quiero hacer es un cubo pues te revientan te metes en el agua y les pega y te pega y te ganan te ralentizan y eso bueno se mató ya la pala no se mató no se mató la casa el robo voy a ver voy a ver si puedo construir ¿cómo se hacía una puerta? con seis de madera me falta un tablón ya está ya tengo seis tablones tres puertecitas a ver si me deja ya está ya tengo ya tengo la casita medio hecha para protegerme por la noche hormigón creo que es este ahora tengo que conseguir ahora tengo que conseguir más madera para hacer mantorcha para proteger esto un poquito eso es por eso quiero yo huya ahora con esto se mojaba creo y se picaba espérate correcto pues mira me hago la casa de esto que fea la cabra ¿ha visto la cabra? no la oveja esa cabra me ha matado bueno pues ya ya tengo yo mi casucha aquí esta aquí fea guapísima está descompensada y todo pero bueno esta es la idea de ir construyendo poco a poco tú cuando vas a entrar más veces a esto después de comer sobre todo cuánto dura la serie no otra vez el de blanco tío no lo he mirado a los ojo ni nada como me mate tongo la serie no sé a lo mejor dura un mes que dura dos que dura una semana yo estoy durmiendo ahora ven mola yo lo he hecho ese da cague no un ahogado ¿qué es eso? pero ¿qué es esto? pero ¿por qué tantas cosas? ¿qué es eso? tiene que dormir todo el mundo macho creo que son la mitad porque no sé si somos cinco o seis en el cerbe hay que dormir la mitad tío que va tío no me acabo de dormir bueno pues yo voy a salir ¿no? y yo tiene que dormir la mitad y yo ahora estoy cubierto de todo aquí en mi casa y no puedo hacer y yo estoy aquí y cualquiera sale para afuera ¿sabes? nada yo paso a salir yo me quedo aquí dentro y no tengo ni cristales piedra que guapo pues bueno bueno venga yo cuando entre te pego el toque vale y yo una novia mira una tía con un zombi con un velo tío o sea a mí me ha salido ya de todo un cerdo araña ahí adelante un cerdo araña esto que viene mira la de la novia está aquí ahora mismo en mi casa y aquí hay otra hostia que le he pegado y se ha convertido en murciélago he matado a la novia le he dado un porra a la novia y se ha convertido en murciélago pues a mí me ha dado metal ball y plantela de su traje y tornillo será para craftear cosas un zombi cabezón toma hola zombi parecemos en extraterrestre con un zombi y yo que bueno tío le pego le pego a través de los agujeros de la casa tira agujeros en la casa yo es que estoy ya en un bloque ya construido y yo un rayo si yo lo escucho también desde mi casa y yo y ha transformado un nota en gigante tío el increíble que sería esta tío te lo voy a mandar te lo voy a mandar en fotos que ya me he ido del streaming no ya me lo imagino si si conozco los modos es que lo vea esto es la noche de las bestias esa que no me puedes salir de casa por la noche y no te matan ese mod es el de las tormentas ahí ya me ha salido también que está comiendo ella turrón está haciendo ASMR en la oreja ese me gusta bueno me salgo ya del servidor que ya hay bruja y de todo venga venga guardar esa línea pues ya nos vemos venga hasta luego pero que es esto y yo me están rompiendo toda la armadura ahí tengo otro tinte pero porque es cero de vida tío porque no muere este porque es cero cero tío madre mía ¿qué? ¿por qué tengo luz ahora? ah porque ese día por la cara me ha quedado medio corazón tío madre mía ¿hay bichos? todavía hay bichos tío porque ese no muere es inmortal ese porfa recupérate vale más tinte a ver a ver si me puedo cargar alguno más tío y el cerdo de esa araña ¿por qué no muere? ¿dónde vas? que me revienta porfa recuperar los corazones tengo 34 de esto todavía que no me recupera los corazones ¿por qué no muere ese tío? necesitan torcha pero vamos solo se hacía con huye y palo tío no se puede hacer de otra manera no me puedo pegar por aquí ven para acá ven mira la cabrita chica yo había picado ya todo lo que había puesto aquí de de la arcilla no me sé yo no me lo que había puesto aquí lo que había puesto la cabrita me voy a hacer Gracias. Vale, pues ya no tengo más de esto. Pues porque hay gris claro, si las plantas eran blancas, por qué no me ha dejado acetine blanco, Dios? Ves que es blanco? lo hago de ese color la casa y ya esta mira ha muerto ardeano que gris claro tendría que ser blanco quedaría más bonito un blanco pero bueno en gris creo que no va a quedar mal tampoco vale necesito más arcilla osea arcilla no esto graba mucho lag yo no paro de morir pero si es de día toda arcilla no se quita todas las tumbas eso queda feo a ver si se quita en un rato vale más blanco aquí allí en la montaña aquella había más graba es una locura lo difícil que es el serve no ves para recuperarte los corazones y todo lo que tarda vale vamos a ver esto es piedra no es corriente mira más yo no veo lag eh que ya no se si lo cojo o no me ha dado un logro la cara vale yo hay mucho lag te lo juro eh ok vale ok vale ok vale 47 más aquí tengo otro vale y ahora por graba tengo 48 que es ese bicho que que ha pasado donde estoy donde estoy donde estoy mate de transportar no sé a dónde y ahí estoy todo desorientado ahora no sé dónde está mi casa supongo que vivirá alguien cerca pero es que mi casa estaba por ahí vale allí está la marca de mi muerte vale 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 entonces no me puedo acercar a quien me mira ahí tío no me puedo acercar para allá será la casa de la curva no lo sé esto lo pica o yo no me acuerdo creo que sí o no quizás no eh será por aquí la casa de la curva o algo vale vale si antes yo estaba allí entonces no será la casa de alguien nuevo porque antes yo estaba allí no machado y ya no puedo ir el lag increíble increíble como aguanta tanto mira que hay grava pero es que claro debajo del agua se tarda en pico un montón la espada esta parece que se gasta muy rápido es lo malo que tiene tiene 7 de daño pero se gasta muy rápido vale eso es grava que ese bicho tío si se grava vamos a ver como si no ha pasado nada vale no se ha escuchado nada porque tengo miedo tío es muy complicado eh lo de mi chequeadito madre mía que será eso que viene yo no me lo creo pero si yo no le echo nada no puedo perder todas mis cosas eh siga ahí siga ahí siga ahí tío pero porque le quito cero doce ah doce me ha quitado a mí me mata de dos tokens no está y yo a él no le hago daño venga ya la se hace de noche a ver como recuperar ahora mis cosas es que no tengo ni piedra tío pago de madera ya está pero cuando suena es que me ve no desde lejos esos que me está viendo se va aparece corre corre que es esto que me ha aparecido en la cara tío no tiene sentido este servidor necesito iluminar esto ya vale ya no salgo más de mi casa se me ha roto ya toda la armadura madre mía tío vale 40 más hormigón 48 y 40 vale no es mucho pero bueno pasó una estructura de la casa que será esta cosa tío no tiene mucho daño pero a lo mejor esto te pica los bloques de 3 en 3 o algo vamos a probar y esto no sé que será tampoco esto tampoco vamos a hacerlo también me voy a hacer otra armadura aunque sea de cuero tío o guardo el cuero por si acaso creo que lo voy a guardar ojo 1 de 2 ojo 1 de 2 estamos la mitad durmiendo no no pero no se hace de día tío creo que hay que dormir todo el mundo o algo que va pues vaya que puedo hacer aquí cocino vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a poner maderita y vamos a cocinar carne vale que tengo aquí 2 1 y 1 pues vaya ah mira tengo 3 aquí vale y tengo algo de 1 tengo que recoger las zanahorias también del huerto vamos a guardar esto también vale y esto ahora lo tengo que picar arena tengo que también hacer ventanas cuando tenga la casa que las ventanas que quiero hacer se negra ahora a ver si si encuentro flores negras o calamares o algo vamos a probar el martillo a ver si pica de 3 en 3 o algo pues si oye esto para minar de locos de locos eh que es eso el araya cerdo tío hay hay otro bicho dejo que pase uno no hay nadie ahora mismo en la puerta si está ahí está ahí me ha roto que me ha roto ya no tengo armadura habla armadura de cosas tío de piedra o algo te imaginas eso no se puede ver no si yo busco armadura no por ejemplo casco mira hierro oro diamante platino casco de dragón zafiro esmeralda lecho de roca no se que de llama criogénico que me mata en mi casa ese día madre mía no en la puerta a mi casa tío no tiene sentido tío se ha quedado ahí eh vale lo de los mapas esto tío no se puede destruir que va ahora lo tiro a ver la espada esta me la guardo por aquí por si acaso esperamos que la espada esta que es fácil hacer bueno esta ya me puede servir para todos sabes y ahora cuando consiga hierro pues supongo que será la misma pero de hierro no la cabra que ha matado a la cura antes por favor que lo veas y pega de lejos no vale 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 al agua no entra la la cabra le diste un arco también y lo he cogido antes no lo se vale si este esta en el agua me pega es que tiene arco tío se hacribe ok lo de tropas que hay y Bueno, vamos a seguir A ver si nos dejan hacer la casa los bichos Esto era con pico Vamos a gastar este primero Que muere todo el mundo tío, no tiene sentido Que muera todo el mundo, hay muchas cosas tío Venga Que va a quedar bonita la casa con esto Es paciencia, pero bueno Fíjate la vida y yo he muerto Vale Venga 4 le he quitado Esto supongo que será para los árboles Vamos a probarlo A ver a la vaca Debe tener golpe Y a ver los árboles Y yo que no me deja correr Se me ha bugueado correr tío No me deja Estoy andando con el palo este ahora Vale Pues la hacha esta nos va a picar los árboles A ver que estamos a picar este Que se me rompa la hacha Y ya tenemos también un poquito más De más madera Se me ha roto Y ni a zona ni nada Tengo el juego más bugueado Porque se me ha bugueado lo de correr tío Mira ahora Vale Dos zanahorias Vale Pues cinco A ver Yo ya tengo el cofre lleno Voy a hacer más Ah mira Lo que estamos viendo antes Amatista Casco divino Que creo que es con uno de nerita Y otra cosa más Lapis lazuli Casco demonio Vale Casco de cobre Ah mira Te voy a hacer madura de cobre también De rubí Y de acero Vale O sea Te voy a hacer De top O sea Todos los materiales que te encuentres Son buenos Vale Vamos a hacernos Un cofrecito Esto no se lo ve Cofre Que es esto Cuenco Madre mía Si hay lag Vale Me ha quedado uno de esto Lo picamos Uh Tiene tridente No Pero como me ha quitado tanto Tengo dos corazones Que no se regenera Tío Regenérate Sigue este Por la zanahoria Por la cara Tío Le da un montón de golpes No muere Y me mata de uno No me digas esto Que se me ha bugueado la tumba Porque está bajo el agua Vamos No me digas Se me ha bugueado la tumba Porque está bajo el agua Y no puedo recuperar Todas mis cosas Esto es en serio Ah no es que tardan en picarse Porque es eso Está debajo del agua La zanahoria Tío La comida No me la coge Corre He dejado más cosas ¿No? Que he dejado Deja el palo ¿Qué es eso? ¿El hacha? Vale Otra vez está haciendo de noche Venga ya tío Todo mal Todo me sale mal Tío Si no salta encima el cultivo Solo He pasado por encima A ver ¿Cuánto hormigón tengo? 64 Tengo esto Vale Y esto Vale Estas cosillas Van a ser para la casa Este cofre Ahora tengo que ir A por más madera Regalera Para cristales También Voy a poner Voy a poner Todos los materiales Los voy a poner Ahí Venga Ahora también Todos los bloques Bueno Y el de tierra Que se ha cogido Por la cara Tinta aquí Vamos a dar el martillo Porque el martillo Está bien para picar Y ahora vamos a picar Si podemos A ver si se hace de día Por favor Es que no se hace de día Tío Tiene que dormir Todo el mundo O algo No Tiene que dormir ¿Quién está conectado? Somos 4 y hay que dormir 2 y hay que dormir la mitad Vaya tela Ya ha jugado 72 Vamos a hacer más comida Déjame quitar el palo de la otra mano El hacha este que no sirve para nada en verdad Hombre un arquero normal Que alegría ve eso Pero es que me revienta, no tiene sentido Madre mía Como revienta un tío Además tienen cosas que no sé ni lo que son Hay algún modo en español que podamos leer Armas ayuda Crea nuevas armas, herramientas y armaduras Disfruta de nuevos niveles de equipo y poderosas habilidades Busque recetas exactas utilizando el menú de elaboración del juego Incluso esta guía se puede crear con un libro y una espada de madera Nuevo equipo Crea nuevas armaduras, herramientas y armas Así Lo acabo de leer Si, de todo Te voy a hacer armaduras de glowstone Vale, y aquí está Vale, cual es la mejor Demonio y Divino son las mejores Berro Armaduras de berro Dragón, Llama, Crio, Netherite Vale Crio, Llama, Dragón Y estos son nuevas y son mejores Pero claro, a ver como se consigue Vale, si conseguimos platino es igual que la de nederita Zafiro igual, Rubí igual Y esmeralda Esmeralda La armadura de esmeralda es como si llevara una de nederita Pues mira, a ver si conseguimos esmeralda Y diamante vale Acer igual que diamante Lapis lazuli vale, también es buena Amatista cobre es igual que la de hierro Y después glowstone vale 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 Pues eso, de todos los materiales que cojamos mejor Ponía para amasar un jugador más tenía que dormir Que va tío No, carne para mí No, carne para mí Que va tío No, carne para mí No, carne para mí ¿Habrá otra? No, carne para mí Lo de la lápida Armas ayudas Tengo dos porque una es de la cura tío Cuando morí yo yo lo cogí Y uno de estos también Voces a ver Ah, que lo puedes hacer tú Los bosses, en plan como el Wither Lo genera tú Pues esto está guapo, esto lo podríamos hacer Esto está guapo Vale, de día A ver ¿Qué es eso? Y yo, qué guapo El de... ¿Cómo se llamaba este? El Siren Head, ¿no? Además se escucha con una radio Hermano, un esqueleto normal El Mankre no muere Que viene el Siren Head Madre mía, tío Lo de que no se genere la vida No sé, vamos Necesito huya con urgencia Necesito iluminar esta zona Pero vamos Lo primero No tengo más madera Me voy a hacer más pico Y porfa Que me salga huya Ah, que Cabo por aquí Me voy a llevar el martillo Ese que he cogido antes ¿Dónde está? Vamos a hacer una Cueva por aquí natural ¿Vale? A ver esto Oh Y además Tarda muy poco Lo que pasa es que se gasta rápido Yo, pues eso está guapo Pasar en habitaciones Y de todo ¿Qué suena, por favor? Que no venga eso a por mí, eh Me voy a hacer armadura de cobre 24 Tengo una armadura completa de cobre Me la voy a hacer Era como la del hierro, ¿no? Pues mira Algo que me llegó ¿Qué es eso? Es Carishetting Que es con piedra O con Con tierra Espada de tierra Aquí hay muchas cosas raras Pilares Qué guapo, tío Escaleras de diorita Qué guapa, tío Para la casa Ey, esto es diorita pulida Para la casa Ya tengo como tirar el blanco De diorita De loco Vale, me voy a hacer más Más palos Y más Martillo de eso, tío ¿Dónde están los martillos? Aquí Unos pocos Vale, la armadura ¿Cómo se hace? ¿Por qué no puedo hacerlo? Ah, vale Lo tengo que quemar Supongo Vale, creo que tenía más Siete más Vale, y si me puedo hacer una espadilla Dejadar algo Vale 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 Vamos a pegar más Es increíble Como nos sale Uya, tío Vale, pero este material Del loco Es material blanco Va a quedar súper guapo Por la casa Que increíble Como se rompe Vale, aquí no hay Blanco Menos mal que son fáciles Hacer los martillos Estos, eh Yo creo que renta Hacerte un montón Y mira, pica así Pica esto rápido Y te llena el inventario De lo que quieras Pero ellos no hay Uya, tío Increíble Que no hay Uya Espero que no me salgan Un bicho ahí Ahora Voy a tapar aquí Por si acaso Vale A ver Uh Me cubro Me cubro una pechera De esta Vale Dame más Tengo el pantalón Tío Que asco Que va para la zona Vale Con la skin De Naruto Pega Nada Vale Vamos a hacer más De esto De esta pulida Se ha hecho una hecha Se ha hecho una hecha sola Tío Por buguearse Por hacerlo rápido Pero se me está bugueando Todo el rato Tío De grita pulida De grita pulida Ellos se está bugueando Un montón Tío No funciona Vale Tengo tres estados De 64 57 Y 57 No me dejas de más Tío Que raro Bueno Lo tengo ahí Se me ha bugueado En el inventario Creo que es como Que no existe Otra vez de noche Tío Me pongo a picar Otra vez Ya está La que me dan Tío ¿Quién me ha dado ahora? Si no me vas a Por al lado Eso Vale Monedita Una Tío Con lo que costáis Vale Ya tengo Para hacerme Toda armadura Completa Oiga tío Y armas Y todo ¿Cuánto pega? Seis Menos que la de piedra Ah no Es esta Siete igual Y esto de rubí ¿Cuánto pega la de rubí? Siete también Y esta Nueve tío Nueve esta de rubí ¿Y esta navaja ¿Qué es? Vale Me cubre tela De loco Porque es de noche siempre Vale Vale Diecinueve moneditas ¿Quién hay? Vale No me fío Ir al pueblo Porque esta gente Me puede matar Y Prefiero ir a comprar Y eso Cuando no haya nadie Que ahora Porque capaz De que voy al pueblo Me matan Y me quitan las monedas Algo de eso Y paso Vale Vivimos en el torrejón Aquí ahora Vale ¿Qué me puedo hacer con esto? ¿Qué es esto? Tutorías de experiencia Raro No De momento de esto No me hago nada ¿No? No me hace falta No me hace más de esto Y No hay nadie Si hay gente No me fío Tío Cuidado con la guía Que habla ¿Puedo? Sigo para acá Pero tío ¿Por qué no sale Huya Hierro Cobre Que en esta capa Pues salen esas cosas ¿No? No sé Que también para el stream Que se ve todo oscuro Pero está hablando De stream Que me va a tomar Espérate Se me queda Pilla la pantalla No sé No sé Qué No sé a lo mejor esta parte lo aprovecho para hacer algo de la casa que suena ahora yo creo que no se ve nada en stream ahora mismo esta toda la pantalla en negro porque como en directo se ve mas oscuro no hay Uya, no hay, cero fíjate toda la piedra que tengo todo lo odio a la cura, que es el que quiere hacer, el suelo de piedra y eso ¿es de día ya? si, ¿no? hay mucha luz aquí vale, voy a empezar a hacer los cimientos de la casa vamos a coger blanco y gris por favor están campeando a la puerta de casa ¿qué es esto? carne de zombie el pirámide está guapo lo que hemos visto antes de rogo a ver vamos a empezar ¿qué? vale ¿cómo? madre mía con el lag de verdad así no se puede así no se puede porque se ha puesto abajo esto tengo que hacer rápido porque se hace de noche todo rápido también no por favor otra vez el bicho de ese no te imaginas que salió debajo de mi casa tiene pinta que no salga cabullada tío madre mía con el lag vale aquí va una cristalera este es acoplado ya en mi casa vale vale ahora quiero hacer uno más para acá de esto y esto un poquito más alto negro o gris ya se ha muerto uno huele de hierro la habrá pegado vale y yo que pasa de verdad va a ser complicado construir vale aquí va hasta la puerta esto lo voy a quitar y eso lo de madera esto no cuenta vale aquí y aquí tal tal lo de madera vale ¿Qué pasa tío? Y yo, y yo, y yo De verdad que el cerveza en Sevilla No está En Canarias Vale, ya lo seguimos por aquí ¿Qué altura tiene esto? Una más Ahí está la palanca Hay que hacer una habitación ahí Bueno, esta va a ser la estructura De momento, vale No sé cómo van los demás Supongo que ya tendrán casa hecha y todo Es que a mí no vea Los modos, como están conmigo No mandes a cenar Vale, vale, aquí está la palanca Bueno, voy a poner aquí esto ya El ahogado a veces lo tengo que matar a tío Lo que pasa es que no muere tío No veo a la que le he dado antes Y nos ha muerto, me ha matado a mí Tío, no es que va a arso muy rápido Y se hace de noche muy rápido Y el bicho ese Tengo que alumbra ya tío Tengo que alumbra Vale Mucho lag, pero bueno Ah, ya no tengo más Ya lo ha gastado todo Vale Vamos a hacer un poquito más largo por aquí No tengo más De esto Creo que está abajo en mi casa tío El bicho que suena Qué guapo está el martillo este tío Cuando se rompen no suena tío Eso es un poquito cagada Pero bueno Tío, eso ya apareció debajo de mi casa Todo eso que está sonado está debajo de mi casa Tío, eso ya tinham Donde Dios Tío, eso ya Bible Tío, Eve pues es un elefante desaparecen los bloques es que claro, si no me deja construir y además se va a hacer de noche si no me deja construir para que abre pica debajo de mi gaza bueno, por lo menos me lleva todo lo de ahorita el material blanco este que está guapo quita bueno, tenemos música de relax de fondo un grito muy muy esperanzador que da esperanza ese grito saca ya pero por qué no se pone bueno puedo que respiro uno al lado mío se ha hecho de noche de repente ¿esto qué es? esto lo han hecho queriendo vale, Jisoo está durmiendo ¿qué es eso? vale gracias sí, pero está lloviendo van a seguir saliendo cosas ¿qué es esto, tío? déjame hacer la casa ¿por qué está Herobrine ahí? hola le da igual, ¿eh? le pego y sigue viniendo que viene, que viene todo el mundo que viene que viene no 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 me rompa la puerta bueno, mátame en mi casa pero pero ¿por qué no regenera vida? fíjate lleva dos corazones media hora ¿por qué es de noche otra vez, tío? esta gente nos está haciendo queriendo y el bicho ese que estará ahí madre mía dos moneditas más vamos a guardar esto esa es la que iba a vestir de novia seguro ah, mira tenía aquí 24 más ahora lo usamos esto que es un obrero, tío no se me ha roto y es esa que está aquí abajo de mi casa ¿con qué te pego, tío? ¿y a dónde sale la tumba? ay, no soy inmune por la cara ahora otra vez es de día no no importa cero de vida le quito con el puño venga, puñetazo a ver quién gana ardea, ¿no? argo fíjate pasa por al lado y no es de nada ni gp entre yo ni nada 10 le quita bueno, 10 me ha quitado a mí fíjate tú 10 corazones de una y yo le quito cero vale mi casa, tío mi casa el clip ese de Vegetta es buenísimo gracias ha sido Jason pero a la invertía lo espero yo con el hacha dentro vale, me deje construir mi casa por favor sigue habiendo cosas vale, tranquilo y tú que viene que viene que viene que viene mi casa mi casa, tío déjame construir mi casa no tengo comida tío cuánto le tengo que dar madre mía no tengo más no tengo más tengo que hacer ventanal aquí o algo porque suenan cosas vamos a hacer ventanal aquí es la novia, tío vale, ventanita ahí por ejemplo lo voy a pegar porque si no me va a romper la puerta pero como me ha pegado porque tiene un semilla en la mano a ver esto va a cristal más de esto por si acaso voy a usar esto para el techo vamos a pensar vamos a pensar que pasa, tío ok, tío de verdad qué está pasando no me hace caso voy a pegar aquí hay mucha cosa eso no me gusta mucho vicio vale quizás me gusta más así así está mejor cristalito vale yo quiero cristalito negro tío pero es que jarra no hay no hay calamás ni flores negras ni nada por lo menos no lo he visto es lab de diorita 42 más es que otra vez de noche que otra vez de noche y me reviento porque aparece un ahogado vale está lloviendo ojalá ojalá sea el ahogado de siempre que está ahí bueno no porque tiene un tridente creo que no es qué hace amiga no pega la araña es buena gente para qué hablo yo no vea cómo ataca está tirando encima qué era eso había algo raro vale una espada me la tengo que hacer 100% la espada era esta me voy a guardar otra por ahí por si acaso vale aquí para que se vea todo junto vale y yo es que no veo las noches son tensas no puedo acostarte y mucho cerca encima más vacila un poco el juego por favor vamos a dormir eso suena no duerme vamos a matar este que está aquí solito que necesito de mi monedita para que no me vengan más por favor el caballo si tuviera para engancharlo para mí está guapo vale dos más ese tiene arco ese cuidado ¿qué pasa? vale vale cuatro moneditas más 25 monedas tengo ya que no me voy a dar porque sale el bicho ese del agua ¿Qué es esto? Una vaca mutante A ver lo que pega este Dos corazones y medio de una Pero la vaca esta que es Y no muere ¿A que me mata? Menos más, que suelta ¿Qué me da? Dame algo tocho ¿Viste el creepy que hay ahí? Suelta Muero en mi casa Es que no puedo hacer otra cosa Pero ¿Por qué? ¿Por qué no muere la gente? Si es de día Increíble, ¿eh? Que se ha quemado y todo no muere Fíjate, la tumba que tengo aquí Y no se quita Pero yo no quiero los mapas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué iba a hacer, tío? Vale, el cristal Flores, por favor, flores negras Que no hay, tío No hay ni flores negras ni calamares Bueno, pues Cristal normal Ya está, de momento Hasta que tenga del otro Frankenstein asesinado ¿Qué? También está Frankenstein aquí Madre mía Madre mía Fíjate las muertes Que tengo en casa Flipa Mira, hablando de tinte negro Pero con solo uno No hago nada Ah, bueno, no Este te he dado la lana negra Y ya está No podía sacar el tinte ni nada Puedo ver Ahora se panele 48 nada Yo se bogear Por el lácteo Esto es mío ¿Qué hace aquí? Que me mataron Y no cogí la tumba A ver cómo se ve esto Bueno, se ve mejor que el Minecraft Vanilla Por lo menos Algo, algo Vale 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 Yo lo de poner los paneles No veas Bueno No se ve tan mal Que el Las texturas originales Se ve fatal Tío Los paneles de cristal Va a ser aquí ya un huequito Tío Como esto lo voy a romper A ver si no hace de noche Rápido Y me da tiempo A cubrirlo todo Que no creo Pero bueno Más madera Tío Y más Más Arena Vale Panele No puedo hacer Se falta una más Eso que suena hasta abajo No me lo puedo creer Por el lácteo Necesito ir a por más andecita de esta También para el techo Porque no tengo más No No Bueno Tengo que ir abajo Pero es que abajo Tiene que haber más bichas Ahora Necesito antorcha Ya Tío Vale Dieciséis No Vale Vale Me queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Doce Tres Tres Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veintitrés paneles Vale Me da Me da para rellenar los dos Me va a faltar el techo Tío Necesito más andecita de esta Diorita se llama Diorita Y Y hacerla Pero claro Abajo ahora mismo no puedo bajar Porque Hay un montón de moho Y no tengo luz Vale Otra dieciséis Otra vez llueve Por la cara Vale Esta parte termina también Solo me queda este Si la araña Esa pudiera Ir a por ella Está fuera ya Vale Vale uno más Y relleno ya todo Quien está Tiene el server Así que en todo Vale Vale Voy a quitar ya la madera Para que no se me gaste Toda Y el creep ese ¿Por qué viene? Está todo cerrado Bueno Va mejorando esto Vamos a ir rompiendo Lo que es la casita esta Me tengo que hacer otro H Saca yo aquí al lado Vale Esto lo voy a poner ahora Vamos a hacer un H Vamos a hacer un H Hombre Han hecho de día Y encima han quitado lluvia A ver si hay algún mod por aquí Que haya quedado Esto que te dan moneda Que fíjate tú Hay una araña ahí Pero es que hay una araña cerda Pues no No hay nada Pues yo creo que va a quedar bonita la casa Ahora hago El suelo de madera No sé los demás Como estarán haciendo su casa Si de madera De piedra No sé Dice la cura Que le va a ser de piedra Ah yo le he dicho Que eso queda muy feo Pero bueno Ya veremos Mira hay un tío ahí Vamos a darle Se está abogando con el bloque Y no me da moneda Esto que es La de la negra Vale Esto lo tengo que poner aquí alrededor Esto lo tengo que poner aquí Esto lo tengo que poner aquí Esto lo tengo que poner aquí Que no saben yo lo que era Queda todo el fuego Pero porque un cerdo al revés Con pata de araña Ya no saben que inventar No me lo creo Además flota por el lástigo Y ni suena ni nada Bueno Bueno Por lo menos No me ha flotado casa Ni el cristal No se puede Bueno Bueno No se puede no hacer No se puede No me ha flotado No me ha flotado No me ha flotado lo de las tumbas se podría quitar es que lo tengo cubrito porque hay una parte en monja aquí abajo o de un bloque o algo o de un bloque o algo bueno aquí tendría que poner también que queda feo vale ok yo es que lo de las tumbas ojalá se quite vale no está mal para empezar ok esto por aquí también y yo saco ahí uno las puertas vale bueno ahora tengo que cambiar el sol este también quita quita porque tengo lo de y lento no me deja correr por matar un cerdo vale la cama un 12 por cuarto aquí mismo hola vamos a ver para responder aquí vale es verdad tenía que hacer cristal ahí madre mía 8 tengo 8 vale no sé si me da no me da 1 1 3 4 tengo más arena si esto no lo utiliza más vale lo de que no haya huya tío carbón no tiene sentido vale y esto que hago con esto tío esto lo voy a quema también que esto es muy feo me voy a hacer un cuadro me lo puedo permitir vamos a hacer un cuadro y lo ponemos lo voy a poner ahí pero es que no sé voy a ponerlo aquí encima de la cama no me gusta no me gusta y esto es una broma el aje no está más para dormir el aje no está más para dormir el wither no me gusta tampoco esto pega más para una cocina yo creo que para la cama el aje no ahora no me va a salir nunca todo es menos aje ok vale este es y le pega ahora no sé por qué está tardando en hacerse de noche me gusta como ya está el sol allí se ha ido aldeano no sé si se lo habrá bugueado o algo en serio tío me quedaba uno voy a quema esto no me deja quema esto si es madera porfa que no me trepe en mod ni nada tío que me falta el techo me va a seguir faltando porque no puedo bajar por este material tío es que hay un montón de bichos ahí ahora y como no tengo lupo no se van ahí vale vale 16 por la cara vale 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 y vale perfecto pues todo hecho y guardo top 12 por si acaso me sale alguna ventana nada 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 donde puedo poner estos 10 para que quede bien me los guardo de momento pues si no por qué no quizás aquí en el suelo pues si vale y en la puerta tío en el suelo de la puerta mejor que la madera como las escaleras son de madera no lo sé nada está bien queda bien vale pues que no me entre en mod por favor la vaca la vaca se ha metido la cabeza por la puerta le gustara lo de las tomas queda todo feo feo siempre hay en la puerta de casa vale los cofres también lo tendrías que mover pero con todo lo que hay encima vamos a poner un pelo este por ejemplo que tiene pocas cosas vale me cabe todo vale y vamos a ponerlo aquí por ejemplo bien en el show de día o por aquí zona de cofre por aquí en la zona de cofre por aquí la oveja esa tío corta por la mitad allá a la derecha vale dejamos esto por aquí vale vamos a dejar eso también ahí que es esto nasty meat equipo no sé lo que es estaría guapo un mod de ponerte encima y darle a ver que puedes craftear con él aquí para mover un cofre de esto no es se ha escuchado la bajoneta habrá una mida debajo de mi casa no creo bueno aquí está los materiales esto porque se ha guardado una carne aquí vamos a poner esto también en la puerta yo eso qué de momento vais a tener que ir también a por madera de esta blanca para el suelo bueno que la voy a ir poniendo ya me voy a hacer una pala también tengo palos no tengo otra otra madera me voy a hacer palos con este no lo dejes a este aquí por si acaso se gasta ese hace palos piedra me voy a hacer una pala dos por si se gasta 61 no tengo vale pues venga voy a ir por aquí pero aquí no tengo nada vamos a empezar por aquí yo de momento estoy haciendo la casa no sé que estarán haciendo los demás a lo mejor se están hinchando a lutear y a minar a pueblos y dan a cosas no lo sé tío yo voy a empezar tranquilito voy a hacer mi casita ya cuando entra cura mañana iremos a al minar nosotros y eso y ya está vamos a empezar tranquilito sin pelear con nadie y ya veremos lo que hacemos de momento vamos a hacer la casita bonita servible también en plan grande que tenga varios huecos para meter todo lo que tiene que tener una casa de minecraft hueco tú sabes para la cama para los cofres para las librerías para las zonas de trabajo todas esas cosas que de momento yo creo que esto está bien es espacioso y está muy bien yo en serio yo no he picado esto mañana a mediodía no hay nadie que va a ser muy complicado porque esta gente también sabe de trabajar hasta ahora o sea hasta ahora son ahora las 6 y pico cuando me hubo empezado que eran las 3 y y eso va a estar complicado estar alguna vez solo pero bueno ya ya vamos viendo y yo no vea lo que lo que llueve en este servidor es increíble que ahora tengo que ir a por madera para el suelo tengo que ir a por tengo que ir a por huya para las antorchas que no hay y tengo que ir a por la diurita esta blanca va a ser de hecho que tampoco tengo así que está todo complicado pero bueno habrá muchos mods aquí tío viaje ahí voy a ir a limpiar eso menos mal que la madera la he puesto en el techo bueno aquí no hay pero eso que como que en madera se me rompe todo el suelo con los rayos a ver y puedo matar de este ven para acá bueno en el pueblo hay para formar esas monedas pero claro sin armadura ni nada y con estas armas que están más buenas y pegan nueve pero tampoco me siguen reventando vale yo creo que voy a ir poniendo ya el ender chase que nos anda al principio y creo que por ejemplo las monedas se las voy a guardar ahí por ejemplo lo puedo poner aquí no flote mira el bicho que hay allí al fondo que lo vea este servidor es una locura aquí por ejemplo puedo guardar las monedas me va a guardar todo lo importante ahí como de momento no me voy a hacer otro ni me lo voy a llevar ni nada que la mesa no vea la mesa o sea si la mesa de encantamiento no sé dónde ponerla tío quizá aquí que no hay ventana ni no hay que puedo poner las librerías sí por aquí está bien creo yo lo pongo aquí por ejemplo librería librería espacio mesa aquí espacio librería sí sí aquí lo pongo está bien vamos a comer ya tengo uno ocupado se cayó sube 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 para acá ahora mismo voy a ponerlo y luego no escribes ahí voy a mover el horno también ya que estamos vamos a guardar aquí la arena el horno donde lo pongo tío esta zona va a ser de cofre lo pongo por aquí esta zona para trabajar o por aquí aquí la mantran casa aquí horno y meses venga aquí está bien vamos a hacer más horno cómo se hacían los de más horno tío eso era una hamburguesa hamburguesa aquí esto guapo y esto qué es una casa una casa para el perro qué guapo y lo podemos hacer bueno si es rojo sí o sí no se puede hacer si es rojo pero si fuera de cualquier color sí se podría hacer que esto que esto me pongo la papel por voz de hueso horno fue mucho hierro y el otro no me acuerdo cómo se llamaba este era horno de fusión el otro no era alto horno algo de eso no sé no me voy a dormir siempre que quiero dormir no duerme mentira espero que no me aparezcan un mob dentro de la casa es como un creep aquí o algo que me arrepiente es como voy a dar madura vale está bien 7 por habla menos mal que no es un creep ahora mismo con la palanca encendía estaba protegida me parece hecho el bicho ese ese es el del agua y el otro no es que es una locura lo de los mobs bueno vamos a ser más normales tormenta eléctrica es como la vida real que me voy de fiesta y no se puede por tormenta eléctrica una pena la mesita vamos a ponerla también por ahí la mes aquí yo me está robando eso que hay aquí eh habrá algún modo que lance rayos o algo a lo mejor es eso yo 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 vale se está haciendo de día pero la lluvia no para que susto me da la tumba vale ha parado se está haciendo de día bien voy a ir a picar árboles me voy a hacer otra hacha palos 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 yo voy a dejar cosas aquí no tengo hueco y yo no está lloviendo aquí en Huelva y había dado tormenta eléctrica y habían suspendido todas las fiestas y todo igual se han puesto algo de que de que al final no se suspende ojalá que no se y se han puesto un poco así las fiestas que no, sigue igual, sigue cancelado todo, nada, venga por madera tío, lo tendré que haber hecho eso de noche para no perder tiempo, espérate que quita el directo madera blanca ahí y yo por favor eso ha sido traición aparecía ahí de la nada la puedo matar que va tío, si es que, mire, mire, mire y me como y no y no, se me rellenan los corazones de verdad que como y tampoco se rellenan los muelitos no puedo picasear, voy a por otro porque esas son solo uno 9 que estará haciendo esta gente estarán juntos yo voy a seguir a lo mismo nada más termina la casa y ya vemos después lo que hacen ¿cuánto tengo? un montón no sé si tendré para el suelo entero no creo pero para avanzar un montón si tengo si se pudieran quitarlo de las tumbas es el lag vamos a seguir poniendo esto ¿quién es ahora? vamos a ver ya no la pala no se puede colocar rápido y ni lento tampoco es que ella si es muy lento y voy lento y también desaparece de verdad macho de verdad macho yo creo que tendré para toda la casa no me quedan dos no me quedan un medio o creo que no me da vale eso me ha salvado que yo esta quedando bonita no esta mas ya si parece que la casa es asi aquí hachata y mira falla y esto largo la perspectiva ok que un cochino creo que estaba usando no no ¿Qué es lo que está haciendo? vale al lado de la palanca supongo que podré picar también no se desactiva ni nada por casi no voy a rellenar el suelo a ver que hay que tener cuidado con no activar la palanca no lo he activado me quedo sin pala y me quedo sin madera bueno me queda un poquito a ver si me da tiempo ahí antes de que salga de noche no se si me va a dar tiempo voy a ir allí rompe este hacha primero que ha durado la hacha han vuelto a la gorilla a alguien es raro tío no conoce a nadie del servidor la florecita esa me gusta me la voy a llevar corre que eso hace de noche no no se porra jubes corre corre Esta camufla mi casa en verdad A ver si de ese color no se ve de lejos Vale mi moneda Vale una Argo es algo Fugo no se profunda Lo del dinero no me gusta y eso Esta un poco bogeado también Se ha hecho de día Bueno por lo menos parada llueve Y parece que esta amaneciendo Ese sonido para por favor Para no tengo mano Lo del hilo que es Lo del hilo que sea gigante A mi me puedo hacer con alguna monedilla mas No se cuanto diga este de golpe No que no explote por favor Vale este no explota Si pero con el lag me da Tio es que me esta dando Con el lag no se ve que me da Pero los corazones si que van a lanzar He roto la espada y todo y no muere Vale Lo de que la vida no se regenere tambien Tio Lo de que me da 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 Una palilla Una palilla tia Lo de que me da Un poco de agua Un poco de agua Lo de que me da a ver si no me hace falta más madera vale vale, yo voy a ponerla de verdad ok pues ya tengo todas las casitas hechas, las paredes y el suelo, me falta el techo bueno, no está mal ahora, conseguí esto, me va a costar el material este para el techo pero bueno se acerca tormenta bueno, ahora voy a minar, así queda igual vamos a dejar esto para aquí voy a dejar todo en verdad, por lo que no me haga falta voy a hacer más picos y le voy a poner a la floresta por favor, que no se me porque comiendo más que nada, cuando peleé y eso si no, wet lo voy a poner aquí yo porque este queda más guapo que este puesto no, está igual si se me quitaran los de las muertes tío, sería ya de loco madre mía vale, hacha no me hace falta me voy a llevar esta por si acaso porque se ha guardado allí picos tengo que hacer un poquito más de palo vale y vamos a hacer una espada más martillo y un piquito dos piquitos vale vamos ahí así guardamos esto esto me lo llevo por si acaso porque si se me rompe todo o encuentro huya, pasan torchas sabes, yo que sé carne creo que voy bien voy a picar por detrás de mi casa por debajo esto otra vez todo chillando tío mira por aquí está bien luego el martillo a ver si me da el material blanco de mi casa no hay que mucha casualidad que no salga ni huya ni nada hombre menos más bueno ya tengo por lo menos 32 antorchas algo a algo vamos a subir yo no me deja poner que con el latio vale vale vamos a cerrar esto por si acaso a ver me voy a caer vale si se queda otro me da igual pero yo no vale vale bueno voy a alumbrar cuando salga de noche porque ahora mismo no veo nada pero vamos he pica para abajo y no va a salir ni nada del material que he hecho en mi casa es que otra vez he pica por aquí tío esto va a estar lleno de moho pero bueno una hora por aquí uy no hay nada ahora voy a aprovechar vamos a aprovechar y picamos todo lo que pueda este es el material con el que he hecho en mi casa vale esto no esto huya o sea guijarro ¿por qué? que se parece mucho tío vale aquí voy a poner llantorchas porque ahí no van a aparecer más está bien gastada aquí la dantorcha y yo se han matado entre ellos ya vamos a empezar vale y y y te y como se no aquí la gruta da maravilla se me ha roto vale y el ultimo yo lo del martillo bien esto esta muy bien vale tengo dos stats de esto de diorita casi tres vale se me rompe el martillo vamonos ya vale espero que tenga suficiente ok ahora era de diorita pulida lo voy a hacer de diorita pulida piedra la tengo para regalar se lo voy a dar toda la locura voy a terminar mi casa hoy de locos voy a terminar lo que es la estructura para no lo que hay dentro ni nada vale por aquí seguimos no mas tardaron un segundo piso pero de momento asi esta bien aqui mas facil jamas he jugado al micrack con tanto lag he tenido alguna vez pero no con tanto he tenido alguna vez pero no con tanto pues no voy a tener pues no voy a tener no voy a tener hija casi tres estamos yo creo que si no lo se vale recordar que ahora tengo que poner antorchas también ahora cuando sea de noche y no se ve por dentro y por fuera de la casa bueno y 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 cerramos el techo ala termina la base de la casa de loco tío ya por lo menos aquí estamos protegidos y haré más ee para arriba en plan haré un segundo piso y eso que tengo que buscar sitio con una escalera aquí va a ser la esto de encantamiento eh la podría hacer aquí vamos a probar eso que si la zona ahora vamos a hacer escalera blanquita o o de este color no vamos a hacer blanquita igual que el suelo vamos a hacer más vamos a hacer más delantero con 12 es suficiente supongo no nos vamos a hacer después vamos a hacer No da igual Fallo de arquitecto Vale Vale No queda más la ventana Vale, voy a cubrir esto ya Pues no capaz de colarse en algún modo o algo que responde en el techo Que va a ser hasta aquí Se ha hecho de noche de repente, tío Que es eso Bueno, voy a aprovechar Gracias Iba a aprovechar para colocar las antorchas, pero no me ha dado tiempo Vale, uno más de altura Otra aquí Por ejemplo Puedo poner pares aquí Hasta aquí Y yo me callo Una bruga Ah vale Que esto aquí no es Vale ¿Quién hay ahí? Ha sonado como que alguien se ha pegado Ah vale que es este No voy a Y llueve Tío Tío De verdad ¿Qué pasa ahora? Tío que no me coloca los bloques Uno vale Pero todos No me queda más No Por lo menos ¿Qué es esto? Bueno como De lluvia se sigue viendo tío Porque es como si estuviera el sol A veces hace de noche Ahora Que ahora si quiero que sea de noche Y Y colocó la antorcha Tío que no me aparezcan más los moos aquí al lado ¿Qué es eso ahora tío? ¿Qué son esas cosas? Vale Ya me aparece un bicho ahí Bueno Uno no Un montón ¿Qué es eso tío? Voy colocando ya Cosas Porque vaya tela El espon lo tengo ¿No? Bueno Se atacan Se atacan entre ellas Se están atacando entre ellas Vale Ya me han atacado No le hago daño ¿Qué es esto? Un gato ¿Por qué me ha aparecido esto en mi casa tío? Yo quiero los gatos Eso tío Que me revientan los gatos No te me abugees Por favor Comida no Que no se me abugeme La comida Y ahora hay un noto ahí también ¿Qué está pasando? Ha subido Y encima no me suelta moneda tío ¿Qué es ese bicho? El sirenjea otra vez ¿Qué pasa? Que la lluvia Les mata ¿Qué es esto? ¿Un witch? ¿Un world? No sé qué ¿Qué da uno tío aquí? Que la quito uno de vida Bueno la quito uno de vida Cuando le de la gana el juego Por favor Muere Vale Desconexión del servidor Bueno gente Después de todo lo que hemos hecho De toda esa casa y todo A que vale Gente El server no va muy bien Hemos pensado en abrir uno nuevo ya Sin lobby Solo con mods O sea que todo lo que he hecho es faná Bueno No lo sé Nos vemos en el siguiente capítulo gente Terminamos por aquí por hoy No lo sé O sea que todo lo que he hecho es fanciка Bueno Dios